DJ Maxx, el original DJ Maxx La voz del loco, la voz del loco, la voz del loco Río de Janeiro, playa linda, playa hermosa Qué bellos paisajes, hay más pocos que lo azul Tierra de placeres y de mujeres preciosas Río de Janeiro, la playa del mar azul Río de Janeiro, playa querida Río de Janeiro, playa dorada Río de Janeiro, la playa mía Río de Janeiro, playa soñada Río de Janeiro, playa linda, playa hermosa Qué bellos paisajes, hay más pocos que lo azul Tierra de placeres y de mujeres preciosas Río de Janeiro, la playa del mar azul Río de Janeiro, playa linda, playa hermosa Qué bellos paisajes, hay más pocos que lo azul Tierra de placeres y de mujeres preciosas Río de Janeiro, la playa del mar azul Río de Janeiro, playa hermosa 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 La voz del loco La voz del loco La voz del loco DJ Max El original DJ Max El original